En Cochabamba, un lamentable hecho ocurrido. Se trata de dos padres que han sido retenidos y están siendo investigados por el presunto delito de infanticidio. Por seno, temprano, de 23 años de edad, padre de la menor, Nicolás Fernández, vida, madre de la menor, de 25 años de edad, por delito de infanticidio. Ambos son los padres de una bebé de 6 meses que, según la hermana de la mamá, habrían provocado la muerte de la pequeña y la habrían llevado hasta un poblado de Potosí para enterrarla. Hecho ocurrido 5 de noviembre, en fecha de 5 de noviembre del presente, a horas de la madrugada, y posteriormente la ocultaron. La denuncia verbal de la señora Santos Fernández, hermana de Nicolás, o sea, de la madre de la menor, manifiesta que su cuñado, Gílaro Catorceno, y su hermana habrían quitado la vida a su sobrina Giovanna Catorceno Fernández, de 6 meses. La policía espera la autopsia del cuerpo de la bebé, para determinar las verdaderas causas de la muerte de la pequeña.